Hola gente de YouTube, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video. Y estamos viendo una llamita que nos está mirando. Y ahí estamos. Hola gente de YouTube. Ay, mi cuellito está mal. Ahí está la llamita queriendo saludar. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Es una llama? ¿Una alpaca? No lo sé. Es un auquénido. Bueno, esa fue la forma de iniciar el video del día de hoy. Así me desperté. Estoy ahorita en la universidad. Este video es para hablar por qué no he estado subiendo videos. Y no he estado subiendo básicamente porque estaba en la universidad haciendo muchas, muchas, muchas cosas. Y el canal en general se está rediseñando en muchos aspectos. ¿Se me escucha bien? Espero que sí. Vamos a ir a caminar por allá. En muchos aspectos el canal se está rediseñando. El logo ya han visto que ha cambiado. Bueno, los que hayan visto de los videos anteriores, ya tengo mi propio logo. ¡Uy, qué escurito se ve! ¡Soy negro! Ahora sí. Ya tengo mi propio logo. Y no solo eso, también tengo... Ah, tengo mi propio banner, mi isologo, creo que se llama. No sé, hay nombrecitos ahí que tienen. El banner de mi canal ya es más bonito. También ya estoy mejorando lo que es la página de Facebook. Y así. Cosas como esas. Esa es la razón por la cual no he estado subiendo video. Estamos haciendo algunas mejoras. Y también viendo el nuevo destino del canal. Que, bueno, ya conocen lo que es el segmento aventureros. Que ya tenemos una nueva introducción para aventureros y nuevos videos. Que van a comenzarse a subir desde... Bueno, lo más pronto posible. Aparte, el mismo canal Buzzi Clown. Se está pensando hacer... Me pongo mejor contra la luz porque creo que así me ven mejor. Creo, no sé. El mismo canal Buzzi Clown estoy pensando subir videos diarios. Así como este. Grabados durante el día. Hablando de distintos temas. En este caso el tema es... ¿Por qué no he subido videos? Y vamos a hablar de otros temas más. Así es que eso va a ser videos diarios. Aparte también tenemos el segmento de gameplays. Vamos a comenzar a jugar alguno que otro juego. Que también va a estar en su horario específico. También tengo videos sobre plantitas. A mí me gustan mucho las plantas. Y vamos a hacer un segmento en el cual vamos a llamarlo Estoy Verde. Y en este segmento vamos a hablar de las distintas plantas que tengo. Cómo cuidarlas. Y vamos a entrar al mundo del bonsai que yo lo había dicho antes. Y bueno, el bonsai demora desarrollarlo años de años de años. Así es que mucha paciencia en eso. En serio, poniéndome contra la luz me veo negro. Así... Así siquiera paso. Después, a ver. Tenemos el segmento... Ah ya, los props. Manualidades, herramientas. Estoy pensando en hacerme un traje... Distintos trajes. Hacer tipo cosplay. Y vamos a hacer eso. Eso es el nuevo destino del canal. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir para allá al fondo. Qué bonita la naturaleza. ¿Quieren ver? Esto es detrás de la Universidad Nacional de San Agustín. En el área de Biomédicas. Ahí está súper verdecito. Todo esto es después de las lluvias. Porque obviamente las lluvias han estado regando este hermoso pasto. Y está súper bonito. Está como para echarse ahí como aquellos chicos que están allá al fondo. Ahí. Hay gente recostada en el césped. Bueno, vamos a seguir. No me gusta el sonido de los carros. Imagino que a ustedes tampoco. Y aquí hay bastante sonido de carros. Miren cómo está creciendo. Esta es una... Jacaranda. Sí, esta es una jacaranda. Ya estamos iniciando el segmento de plantas. Bueno, ok. No. Oye, aquí caracaranda. Tengo semillas. Vamos a plantar. Están botando semillitas esos árboles. Ya. Y continuando. Entonces vamos a hacer eso. Esos van a ser los nuevos caminos para el canal. Este es el primer video. ¿Y a qué fecha estamos? Vamos a ver. Ah, no logro ver. Estamos jueves. Si este video lo subo el jueves. Lo estarán viendo el día viernes. Estamos en abril. No sé en qué día, en qué fecha exactamente. Pero por ahí vamos. Si es que nos vemos el día de mayo. Ah, también. En la universidad, ¿qué estoy haciendo? Para los que se preguntan. Estoy haciendo mi tesis. Bueno, avanzando mi tesis. El proyecto de tesis. Y tal vez alguno de estos días suba información de lo que estoy haciendo. Cómo estoy haciendo mi tesis. Sobre todo lo que es el proceso. Los pasos para hacer la tesis. Y me van a acompañar haciendo mi tesis. Básicamente, eso va a ser el canal ahora. ¿Dónde me estoy yendo? Me estoy perdiendo aquí en la facultad. Un saludo a todos aquellos que me están apoyando. Que se han suscrito a mi canal. Si quieres que te salude directamente, específicamente a ti. Digo, oye, salúdame yo que ya me he suscrito. Deja tu comentario abajito, ya sabes. Dejas tu comentario y dices. Buzzi, salúdame porque yo ya me suscribí. Quiero mi saludo. Y si tienes un canal tú también y quieres que lo promocione. Voy a decir, sí, suscríbanse a su canal de tal persona. Si es que también pones ahí en los comentarios. Promociona mi canal y salúdame. ¿Sí? Otra vez contra el sol. Así se me ve negrito. En realidad yo soy bien morenito. Pero cuando me pongo la luz, me vuelvo blanco. ¿Viste? No, ya. Yo no soy moreno. Es el sol que me ataca. Y me hace ver bien negrito. Muy bien. Vamos a ir cortando ya este video. Y luego ya les estaré contando un poco más de lo que estamos haciendo. Tengo que acostumbrarme a no ver la pantalla donde aparezco y a ver la cámara. Muchos cometemos ese error. Cuando somos primerizos. Yo soy primerizo todavía. Gracias a los primeros 100 suscriptores que he tenido. Gracias a ellos ya puedo obtener mi nombre oficial. Sigo siendo youtuber nivel grafito. No todo el mundo lo sabe, pero... No, todo el mundo lo sabe. Prefiero mil veces la sombra que el sol. Uy, miren, la sombra se me ve mejor. Y si salgo el sol... Nuevamente, negro. Sí, es que el... A ver si me pongo así. Tapo la cámara. Así. Ah, mucho mejor. Ah, estoy narizón. Bueno, aquí es un narizóncito reportero. ¿De qué podemos hablar del día de hoy? Por el momento, pues nada. Estoy caminando yo por aquí, por la calle. Quería conversar con ustedes. Y decirles que se suscriban. Que le den like al video. Así no les haya gustado. Ah, qué calor, qué cansancio. Está bien, lo confieso. Bueno, voy a contarles a todos. ¿Cuál es la razón por la cual yo lo estoy grabando así, de esta manera? Estoy muy, muy estresado, cansado, agobiado. O sea, ¿ves mis ojeras? ¿Ves? Mira, mira, mira esas ojeras. Eso es, ahí está mi ojo, ¿verdad? Mira esas ojeras. Sigo mirando así, un costado. Mira esas ojeras. El estrés no deja dormir. ¿Cuál ha sido su día más estresado para todos ustedes? Algunas han sentido que tienen tantos problemas encima que... En realidad no, no son problemas, son retos. Sí, esa es la forma correcta de ver los problemas como retos. Porque todo mundo tenemos problemas. Todos tenemos problemas en la vida. Los caminos de la vida no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba, casi pierdo la salida. Algo así era la canción. Y sí, los caminos de la vida, pues no siempre son los mejores. Siempre pasa un montón de cosas en la vida. Y no por eso, pues debemos de caer. Qué conchudo que soy. Yo soy el que cuando tiene un problema, se me hace un mundo, en serio. Y es bastante estresante. Mi cabecita ahorita está por estallarse. ¡Pum! ¿Cuál ha sido el problema más grande que han tenido ustedes? Porque cada persona tiene distintos estresores, distintos problemas, distintas cosas que los agobian durante su día. Obviamente ustedes también han tenido algo que les debe haber pasado y les molesta. A veces contarlo es bueno, o no sé, conversar al menos del problema. Así como yo con ustedes. Si ahora hablo que estoy expresado, que estoy cansado. Y la verdad que sí es algo liberador. Bueno, no tanto, pero sí. Si tú tienes un problema, déjalo en los comentarios. Y bueno, desahógate y cuéntanos tu vida. Si es que quieres, claro está. Al menos di. Yo me declaro culpable, tengo problemas. Si he estado estresado. Y ahora, el objetivo de decir que tienes un problema es, ya, tengo un problema. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Ponle ganas. Ponle ganas y a seguir adelante. De, pues, o sea, no quedarse en el problema. Sí, o sea, si tú tienes un problema y lo vas a escribir en el comentario, mejor escribe qué vas a hacer ahora para seguir adelante. Para que no te quedes atrapado en ese problema. El problema en sí, parece un trabalenguas. El problema no es el problema. El verdadero, el verdadero conflicto, ya vamos a cambiar de palabra. El verdadero conflicto es que te quedes atrapado en ese estrés, en ese cansancio, en esa fatiga mental. Entonces, ese es el verdadero problema. Qué redundante que soy. Repito mucho todo. A ver si me atropellan mientras grabo. ¡No! Crucé. Estamos en rojo, así es que no tenían por qué atropellarme. Cruza, corre y ya está. Casi muero, ¿has visto? Bueno, no. Sí, ya sé, soy bastante redundante en las cosas que digo. Busca en qué distraerte. Generalmente, cuando tienes un problema y te encierras en tu mundo y te aislas de todo, lo único que haces es descansar tu mente más. Es lo que yo he hecho y la verdad que no, no es nada bueno. Fatigar tu mente, no. Toma, acción, haz. Ponte un horario, puede ser. Hay que ponernos un horario para hacer las cosas. Y ya, los problemas, que tenga su horario el problema también. Todos los conflictos que tenga, ahí vamos a ponerle un horario. Haz todas tus cosas. Y luego le das su tiempo, a su horario, al conflicto que tienes. Se ve que me he agitado un poco. Entonces, el tema del día de hoy terminó siendo los problemas de la vida. ¿Quién no ha tenido problemas? Odio el sol. Bueno, gente. Ya saben, suscríbanse al canal. Por favor, apóyenme. El objetivo es hacerme un millonario. El objetivo es tener un montón de amigos, seguidores, gente, conocidos. He conocido varios youtubers por YouTube. O sea, he conocido gente chévere que también hace videos. Mejores que los míos, para ver, por cierto. O sea, mis videos dan asco. No, mentira. O sea, ya, yo sí tengo ideas para hacer varios videos. Pero no tengo la experiencia necesaria. Ni siquiera sé usar bien la cámara. No sé editar los videos. Me demoro mucho editando. Y me complico mucho, complico mucho todo. He visto niños que hacen videos en YouTube que sus videos son mejores que los míos. Por Dios. Hasta en Edicioso Introducción. Su intro es... Es genial. Y pues yo, yo ya saben, sufriendo ahí siempre por los videos. Salón de recepciones. Así es que bien por todos aquellos que están iniciando en YouTube y están teniendo muy buenos videos. Yo, el día de hoy, me estoy desestresando con ustedes. Compartiendo que estoy estresado. Y no es que les esté pasando mi estrés. Sino que ustedes me están ayudando a liberarme a través de un video. Que en un comienzo me daba arroche. Sí lo dije antes. Que grabarme en video me daba vergüenza. O sea, ¿qué estoy haciendo? Yo me miraba en el video, cómo me reía. Cómo hacía las cosas. Y miraba el video y me daba vergüenza. Me confieso. No me miren, siento vergüenza. Y a la actualidad, pues, no. Ya no siento la misma vergüenza de cuando me grabé por primera vez. Y eso es gracias a... Bueno, uno de los comentarios positivos. Gracias a todos los que me han apoyado. Dos, a que los suscriptores han ido en aumento. ¡Yujú! ¡Gracias suscriptores! Y también tres ha sido porque... Por la constancia, o sea, de grabarme tantas veces. Aprendí de que soy así. Y algo que uno tiene que aprender es aceptarse tal como soy. Yo sé que soy raro. ¿Por qué raro? Porque... No sé, ya me como no serán. Ahora que voy a... Pienso subir videos diarios y de mi forma ese. O de las cosas que haga. Como por ejemplo, ahora simplemente estamos conversando mientras yo voy caminando. Algo así. Ya irán conociendo mi forma de ser. Tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Necesito saber más canciones. ¡Qué calor! ¡Ya somos 118 suscriptores! ¡Gracias, gracias! Y se vienen mejores videos de mejores temas. Los videos, aunque he subido poquitos. Y aunque no he tenido muchos suscriptores. Sí he tenido varios minutos de visualización. Así... Por montones. Y... Me di cuenta que se refería más que todo al tema. Por ejemplo, tal vez este video ni siquiera tenga muchos vistos. O sea, tú que me estás viendo. ¡Gracias! En serio, ¡gracias! Porque... Es un video como que... Vamos a grabarlo hoy día. Si se han dado cuenta, ni siquiera he puesto el tema de introducción. O sea... Es decir, mi musiquita. Que siempre pongo en mis videos. No lo he puesto ahora. ¿Por qué no lo he puesto? Porque este es un video sin editar. Tengo varios videos así sin editar. Que nunca los he subido. Vamos a comenzar a subirlos. Y a los que les guste, genial. Y a los que no les guste, también genial. Porque pues... Hay para todo. Hay para todo. Entonces vamos a subir también esos videos sin edición. Videos cortos. Algunos largos. Y vamos a subirlos así sin edición. Para compartir también. Compartir con ustedes. Por ejemplo... Tengo un video que alguien estaba esperando. El video del 27 de marzo. El Día Internacional del Teatro. Para los que no saben yo. Teatro, hola, ¿cómo están? Y... Y tenía que subir ese video. Y sí, lo subí. Pero hubo un error. Y así es que lo tuve que quitar. Así es que lo tengo que resubir. Y esa fue la razón para la cual el video no está. Y ahora sí. ¿A dónde estoy caminando? Es privado. Ay, casi me atropello. No, mentira. Está dos. Dos. Y ahora sí. Uf, me cansé. Bueno, gente. Este fue el video de hoy. Porque vamos a subir un video diario. Me muero. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y... Si no les ha gustado, pues ni modo. Ni modo. Era simplemente para hablar con ustedes. Y ya. Y voy a subir así videitos como este. Pequeños. De... De entre 10 y 15 minutos. Para simplemente conversar y ya. Aparte de los videos con temas específicos. Como son los gameplays. Manualidades. Los... Los props. Después tenemos las plantitas que les dije. Entonces vamos a subir siempre videos de ese tipo. En días específicos. También los videos todos los domingos. Bueno, los domingos que pueda. Vamos a subir los videos de aventureros. Que son viajes, aventuras, paseos que hago. Y los vamos a subir. ¿Sí? No olvides suscribirte para ver qué cosas más vamos a hacer. Acompáñame. Y si alguien pone abajo. Ya saben. Pongan sus canales. Para promocionarlos. Y para yo suscribirme también. Para ver quiénes están por ahí. Y así compartimos todo. Suscríbete a mi canal. Yo me suscribo al tuyo. Dale like. Comenta. Comentario es ahí abajito. El botón rojo que aparece abajo también. Para suscribirte al final del video. Te dejo dos videos relacionados. Donde puedes escoger. Hay dos videitos ahí. Que te pueden gustar. Algunos. Por ejemplo. Los de... ¿Cómo se llama? Los de aventureros. Los videos de aventureros. Están bien bonitos. Así es que. Esos videos si me gustan por ejemplo. Y que te pueden gustar. Y puedes pasar a verlos. Nos vemos. Hasta mañana. Diría hasta el siguiente video. Pero el siguiente video va a ser mañana. Así es que. Hasta el siguiente video. Y hasta mañana. Chao gente.